Muy bien, voy a jugar este famosísimo juego de Cupheads, vamos a ver qué tal está, dicen que está muy difícil, ya lo jugué, ya le avancé, porque es que si no voy a hacer el ridículo, y sí, sí está difícil el desgraciado juego, vamos a ver si no me muero. Aquí tengo uno de 0% ya iniciado para que no me muestre la introducción, para que me lleve directamente hacia allá, y para empezar rápido, de todas formas todos ya conocemos la historia, y está interesante, es una historia poco usual. Vamos allá, la razón por la que no aparezco en pantalla en cámara es porque lo estoy grabando con computadora, y el juego se me pone muy lento si grabo la pantalla y a la vez la cámara, y es que utilizar la capturadora es todo un lío. Bueno, vamos a la tienda, creo que ya tengo suficiente dinero para comprar algo, vamos a ver si podemos comprar algo con el señor cochino, ¿no? Tres monedas, casi todo lo que vende está entre tres y cuatro monedas, ok, lo que voy a comprar es un corazón extra. Sí, 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 aquí es justo y necesario comprarse un corazón extra siempre, todo el tiempo, nunca hay que olvidar eso. Bueno, y estuve buscando una versión para Android, para celular, pero, ay, desgraciadamente hay versiones muy feas y muy chafas, entonces, entonces, no, este, no valió la pena la búsqueda. Bueno, voy a agregarme, no, ese super que era, ándale, ese, tengo, tengo una, un corazoncito extra, perfecto, vamos a este punto. Sí, puedo ganar cinco monedas aproximadamente, si es que las encuentro, y así nos la vamos a llevar de poco en poco. Ustedes me dicen si les gusta el gameplay y si no, pues ya, de todas formas, yo no quería hacer esto, es porque me lo estaban pidiendo, me dijeron, ah, como vas a jugar Pokémon GO, pues juega el este, juega el Cuphead, ¿no? En ese caso, ¿no? Si vas a jugar un videojuego, pues de una vez, ok. Ok, bueno, ya le avancé en una sola ocasión, el 80%, entonces, pues ya aunque sea, ya no voy a estar tan verde, ¿no? Uy, 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 Dios bendito. Pero qué bonitas animaciones, ¿eh? Bueno, y les decía, estuve buscando la versión de Android o para teléfono, una app, pero no, no, no encontré una versión que me dejara satisfecho. La mayoría de los juegos que están ahí están muy chafas. Yo no sé si ellos, si esos juegos sean de Windows o sean también de estos señores, espero, espero que no sean los originales y espero que en algún momento sí saquen la versión, una versión bien hecha, ¿no? Una versión que valga la pena jugarla. Ay, Dios mío, ya, listo, perfecto. Vamos, honguito, sal de ahí. ¡Ah! Sal, pero, pero sal cuando, cuando esté lejos para que no me ataques. Ok, listo, vamos muy bien. Sí, vamos bien. Y, y parece muy fácil, ¿eh? Yo la primera vez que vi un gameplay dije, ajá, es un estúpido, ¿no? Es un estúpido, no sabe jugar. Pero ya empezando a jugarlo, no, 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 no saben lo que dicen. No saben lo que dicen. Yo estoy seguro que me van a decir, ay, eres un noob. Pero, no, 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 en serio, no saben lo que dicen. Ay, ahí está. Este honguito hay que tener cuidado con ese hongo. Ok, listo, estamos bien. ¡Uy! Uy, me aventó un pedorrón de base. Ahí está. Ok. Uy, honguito. Perfecto. Vamos, vamos. Tengo, tengo, ya tengo las cinco cartas, o sea que puedo lanzar un poder. Ah, pero todavía no tengo megapoderes, solamente poderes normales. Bueno, está bien. Igual de todas formas, uy, igual de todas formas me fueron útiles. Vamos, tenemos que hacer que, uy. Tenemos que hacer que ese monstruito se, se calme. Porque si no llegamos y nos lastima el muy hijo de... Y justo lo que decía, pero es que no, por alguna razón no lo pude atacar, Dios bendito. Y tenemos que iniciar desde cero. Voy a adelantar este punto hasta llegar hasta allá. Muy bien, ya llegamos al punto en donde nos quedamos. Uy, y vamos más o menos. Ok. Perdón, me estaba rascando la cabeza. Es lo que pasa cuando no te bañas luego de 100 meses. Ok, bueno, alcancé a llegar perfecto. De todas maneras ya haré el final. Igual está bien. Así le voy a estar haciendo. No voy a hacer que vean mis repeticiones. Simplemente las cosas que salgan bien. Claro que sí. Ah, pues claro. No les voy a... Por eso luego hay gameplays como de 5 horas de esto. Pero igual está bien, está bien, está bien. Nada más que yo lo voy a hacer diferente. Eso es todo. Bueno, a menos. Mínimo, mínimo. Un a menos no está nada mal. La primera vez que lo jugué saqué un... ¿Qué? ¿Un D? Me parece. ¿O un E? Un E sale en clasificación, ¿eh? Bueno, no sé. Pero salió una de las peores. Ok, tengo 5 monedas. Significa que puedo ir a la tienda de vuelta. ¿Voy a ir a la tienda? Por desgracia no encontré la cantidad de monedas que me decía. ¿Cuántas decía? Que había un total de 6 monedas, ¿no? Me faltó una. Pero no importa. Así con estas. Vamos a ver. Tenemos... ¡Este! Este es perfecto. Me va a ayudar un montón. La bomba. El azúcar. No, 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 no. Vamos a utilizar este tipo de disparo. Y así le vamos a hacer. Porque ese va a ser... ¡Uy! Ese va a ser muy, bastante, muy, muy, muy útil. Porque es el disparo que sigue a los enemigos. Y eso es... Eso me parece perfecto. Ja, ja. Vamos. Vamos, señor reloj de arena. Hace rato intenté grabar por primera vez esto. Y no pude porque se me trababa. Porque este... Porque este... Estaba grabando la cámara y el micrófono al mismo tiempo. Y la pantalla. Y se estaba trabando muy feo. Y se me quedó trabado en la parte del reloj. Del reloj, perdón. No pasaba de ahí. En fin, pues así le vamos a hacer. Y a ver si no se me traba tanto. Espero que estos videos no sean muy largos. Eso espero. Bueno, este señor se va a saltar, ¿verdad? Ok. ¡Ay! Dios mío, no me coloqué el disparo que recién compré. Qué tonto soy. Bueno, ahí está. No pasa nada. Igual, de todas formas, a este señor se le vence así. ¡Uy! Bueno, de todas formas, cuando hace eso, puedo quedarme hacia abajo, ¿verdad? Me parece. ¡Uy! Así. Oh, perfecto. ¡Uy! Y luego después, cuando se muere, el desgraciado todavía sigue. Aparte de todo. Yo la primera vez que lo jugué, ni siquiera me había dado cuenta de que tenía ese poder. El poder de... Eso de aventar ese... Ok, ok, ok. Listo, listo. ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡Cuidado! ¡No! ¡Ah! ¡Qué bien! ¿Ya se está muriendo? Sí, por favor, Dios mío, ya muérete. Ok, ahí está. Ahora tenemos que atacar a este señor. ¡Uh! Ahí me hubiera servido. El disparo que sigue a los oponentes. Pero todo por tonto. Bueno, no importa. Igual... Igual ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí estamos bien. Ahí está. Ok. 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 Nada más no nos debe aplastar. Igual tenemos tres. Creo que vamos a acabar con una buena clasificación. Eso supongo yo. ¡Oh! ¡Ya lo vencí! ¡Uh! ¡Uh! No estuvo tan mal. No estuvo tan mal. Todo de esto sigue el escenario en donde peleó contra las ranas, ¿verdad? Las ranas boxeadoras y que después se convierten en robots y... No, no se convierten. Simplemente se utilizan máquina. ¡Mínimo una A! ¡Señor! ¡Por favor! ¡Una B! ¡Qué desgraciados hijos de... Bueno, no importa. Ahorita me voy a poner el disparo que dije que me iba a poner. Como quiera estamos en modo regular y pues ya me siento orgulloso de estar en regular. Y no en este... Y no en modo fácil porque... De todas formas en modo fácil te matan. Pero de una vez en regular. De una vez si me van a matar que me maten bien. Ok. Voy a ponerme... Sí, ya me dieron mi papelito. Ok. Voy a ponerme mi... Mi doble disparo. Es este si no me equivoco. Ok. Sí, ya. Perfecto. Vámonos. Ahora... ¿Este señor no me da monedas? Ah, no me da monedas. Maldito codo. ¡Codo! Ok. Seguimos. Y esperamos a que el relojito de vuelta... ¿Qué es esto? ¡Ah! Los aviones. Es verdad. Sí, 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 sí. Ok. Ya vamos. ¡Ay! Para los aviones soy un estúpido. Bueno, también para el otro. Pero para los aviones más. Porque... ¡Ay! No. Es que te acostumbras a un modo de... A un modo. Y luego ya después te dicen... ¡Ay no! Que ahora es un avión. Y es como... Yo odio el avioncito, eh. Odio el avioncito. Bueno, no importa. Ese fue el tutorial. Vamos ahora sí a jugarlo. Me parece que sí es ese el... No sé si ese sí sea el avioncito. Igual, como ya lo he jugado. Ya nos podemos pasar los tutoriales. Y eso es una... Es una buena ventaja. ¡Ay! ¡Ay! Esa... ¡Ay, ay, ay! ¿Esa que es un helicóptero? Sí. O es un avión. ¡Ay! No. Se me olvidan los movimientos. Porque hace... Hace tiempo que no peleaba contra esa. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡No! Me dio justo donde tenía que darme. ¡No! No, así no la voy a poder vencer. Necesito... Necesito por la moneda... Por lo menos empezar de nuevo. Ok. Dije que iba a recortar las partes. Pero ok. Ya vieron ustedes que es bien difícil. Entonces... Así le vamos a dejar. Por ahora. Pero si me equivoco, luego de mucho tiempo le voy a avanzar. Nada más. Ahorita fue porque fue poquito. Ok. ¡Ay! ¡Ay! Se me olvida... Se me olvida que hace eso. Pendejo toro. Chinga tu mano. Así ya, pues ya. Luego me banea YouTube. Me dice... ¡Ay! Es que está siendo muy grosero. Y luego... ¿Qué van a pensar los niños? Ok. Listo, listo. Bien. Luego de esto se convierte en algo esa. Bueno, aparte de un toro. Que de por sí, ¿no? Pero... Se convierte en otra cosa. No me acuerdo. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! Y luego también de repente hay objetos que aparecen encima de las cosas. Y eso... ¡Ah! Bendito Dios. Muy bien. Aquí estoy en mi intento 5552. Y logré aventarle un cuetazo gigantesco. ¡Oh! Ok, ok, ok. De hecho, el estar hablando y así todavía... Todavía... ¡Uy! Aumenta la dificultad porque te distraes, ¿no? Te distraes estar hablando y a la vez jugando. ¡Uy! Creo que ya voy a acabar. Ya voy a acabar. ¡Uy! Solamente debo... ¡Uy! No, 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 no. Ok, sí. Debo seguir. Debo seguir el patrón. Ok. Listo. ¡Ay, perfecto! Vamos muy bien. Vamos muy bien. Capaz que ya ganamos. ¡Ay, no! Ahora es al revés. Bueno, no importa. Estoy bien en esta posición de transformas. No, no. ¡Qué hija de puta, eh! ¡Qué hija de puta! Bueno. Ahí está. ¡No, no, no! Tantos frijoles. No, no, no. ¡Ah! Ya le dolió la cabeza. Gracias, Cristo Rey. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, no! Falta la luna. ¡Ay, no! No te rías, maldita. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Muy bien. Aquí estamos luego de mi intento número 5557. Tenemos HP 2. Y a ver si alcanzamos. Ok. ¡Uy! No, 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 no. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Es que a veces el cohete no es tan bueno porque hay que acercarse. Y el hecho... Y lo malo de estar así acercando... Pues es precisamente que te mueres. Ok. Ok. Listo. Porque aquí no es como en los videojuegos normales. Que mientras tienes el superpoder... Tú puedes atacar las veces que quieras y no te va a pasar nada. ¡Ay, excelente! ¡Le gané! ¡Le gané! ¡Oh! Solo que en clasificación D seguramente. Y menos D encima de todo. Vamos a ver. Ok. Me tardé un minuto 45. Cero HP bonus. Y seis de seis. Bien. En clasificación B. ¡Oh! No está tan mal. Y yo pensé que iba a estar todavía peor. Pero igual está bien. Igual está bien. Vamos bien. Vamos bien. Ahora el siguiente. Ahora sí son las ranas. Si no me equivoco. Qué lástima que los monstruos no dan monedas. Porque luego conseguir las monedas en los escenarios es todo un lío. Es horrible. Odio conseguir monedas en los escenarios. Ok. Ya tengo... Ya tengo el papelito de ahí. Ya los vencí. ¿Dónde está el de las ranas? Es que yo quiero pelear contra la rana. ¿No será aquí? Floral Fury. Ah, me parece que sí es ese. Ok. Eh... ¿Será? ¿Que lo hago? No. Mejor vámonos. Vámonos a hacer una misión normal para conseguir monedas. Y con las monedas voy a poder conseguir este... El super disparo. ¿No? El super disparo que todavía no lo tengo. Solamente tengo dos tipos de disparos. Pero no tengo el disparo cuando todas las cartas se juntan. Las seis cartas. ¿O son cinco? No me acuerdo. Ok. Vamos a ver si podemos. Ok. Sí. Ya, ya, ya. Ya. Al fin... Al fin puedo usar el arma que... El otro arma. Ok. No importa. La otra arma, más bien dicho. ¡Uy! ¡Qué tonterías! Ok. Voy a tener que usar este... Este disparo. No, 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 no. Este es de los peores escenarios que hay. Y eso que es de los de al principio. O sea, vamos empezando. O sea, esto no es nada. Ok. Ok. ¡Uy! Necesito ahí. No, 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 no. No te mueras. Ah, perfecto. ¡Ja, ja, 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 ja! Y ya saben, si me equivoco, si me muero, pues vamos a repetir desde al principio. No, no, perdón. Voy a repetir yo desde al principio. Pero... Porque así es el juego. Pero yo no les voy a mostrar eso. Simplemente les voy a mostrar ya los resultados. Bien. Ok, ok. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué salvada! Y lo tengo grabado. Eso es excelente. Ok. Este disparo es excelente porque me va a ayudar a eso, ¿eh? Yo recuerdo haberme pasado esa misión sin saber que podía comprar otro tipo de disparo. ¿Cómo estaba sufriendo ahí? De verdad que no lo sabía. Es que yo como casi no acostumbro a ver gameplays de la gente y... ¡Uy! ¡Qué tonto! Me equivoqué. Iba a cambiar de disparo y en vez de eso me aventé. Ok. Eso también es otra cosa mala de este juego, ¿eh? Que luego se te va la onda. No recuerdas qué botón es de cada cosa de repente. A veces te acuerdas, pero de vez en cuando se te traba, ¿no? Se te traba el cerebro un ratito. ¿Qué? ¿A ustedes no les pasa? Ok. Sí. Ya. Es un problema mío. Ya. Lo acepto. Ah. Ya tengo solamente uno de vida. ¡Uy! Otro poquito más y me muero. Y si me muero, no importa. De todas formas, ustedes no lo van a sentir. Ok. Bien. ¡Uy! Ay, perfecto. Voy a tener que seguir usando este tipo de disparo. Porque si no... ¡Nos morimos, señores! ¡Nos morimos, señores! ¡Nos morimos! Ok. ¿Listo? Estoy bien. Estoy bien en esta plataforma. Y seguiríamos a partir de aquí. Ahorita, después de esto, sigue pelear contra un insectote tamaño... Tamaño... ¡Uy! ¡No! ¡Qué basura! No alcancé a ver y estaba a punto de... ¡Uuuh! ¡Uuuh! Muy bien. Estamos aquí de vuelta. A ver. A ver si... Si no perdemos. ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ok. ¡Uy! 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 Yo no pensé que me pueda dar a mí. ¡No! ¡Ay! ¡Lo vencí! ¡Uuuh! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡No! Me voy a caer. Ok. Bien. ¡Uuuh! ¡Lo vencí! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Lo vencí! Ok. Ahora solamente queda que... Que me caiga. Y ya. Si me caigo habré... Habré cumplido la misión. Ok. Listo. ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Gracias! ¡Uuh! 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 Es mi intento número... 777. Ok. ¡Uuh! ¡Uuh! Ok. O tengo... Tengo... Debo tener un buen grado. Menos B. ¡Qué basura! ¡Qué basura! ¡Qué imbéciles! Ok. Simplemente voy a pelear contra los sapitos. Me salgo de la isla y vámonos. Y ya se acabó este video. Y a ver si... Si ustedes quieren más, pues... Subo más. En este canal secundario. Y les recomiendo, por cierto, mi... Mi... Mi cronología de Strider. Que nada... Casi nadie la está viendo. Es que como mucha gente no conoce a Strider. Dicen... Ay, ¿quién es ese? Ay, no. Mejor no. Y pues ya. Ok. Ahí les voy a dejar el enlace en la descripción y en los comentarios. A ver si les gusta. Digo... Digo ya de paso, hay que aprovechar, ¿no? Hay que aprovechar que estamos aquí y hacer un... Hacer un este... Un anuncio. Un anuncio para mí mismo. Ay, ok. Es la florecita. Ni siquiera me acuerdo cómo pelear contra ella. Uy, qué horrible, qué horrible, qué horrible, qué horrible. Ok. ¿Este no se truena? Ah, no. Nada más el rojo. Uy, no, 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 no. Olvidé ese pequeño detalle. No importa. De todas formas, ahorita le regreso y lo que sea. Ok. ¿Listo? Uy. No, 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 no. Ah. ¿Pero qué es eso que lanza? ¿Es un conejo o qué es...? Ok. Muy bien. Otro poder. Ah. Perfecto. Ok. Hay que permitir que se pasen esas zanahorias. Y... Uy. Muy bien. Ya de todas formas estamos atacando con todo. Gracias a esta arma. Ok. Eso. Ah. Muy bien. Creo que... Creo que voy a poder pasar esto. Eso creo, eso creo. Mejor no digo nada. Sí, ya. Van a salir por aquí abajo. Sí, ya. Ya sabía. Ya me lo estaba esperando. ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué justo cuando vas a ganar? Siempre, siempre, siempre. ¡Ah! Muy bien. Estamos más o menos donde empezamos. Pero con todas las vidas. Vamos a ver si no morimos. Muy bien. Estamos bien. Ok. ¡Uy! ¡Ay, no! Ahí está. ¡Oh! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No se cansa con nada! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ah! Es que ya era hora. Ok, bueno. Tenemos HP3. Si tenemos una carta, a lo mejor... A lo mejor, este... Nos dan un buen puntaje. Eso espero. Eso espero. Supuestamente me tardé un minuto con 22 en la segunda ocasión. Bueno, la... Como la veintiava ocasión. Dos estrellas. Clasificación B. Está bien. Bueno, ya no importa. El chiste es que ya me lo estoy pasando. Digo, hay gente loca que se lo pasa con pura clasificación, ¿ah? Pero como dije, está loca. Está muy chiflada y tiene un serio problema. Ok. ¿Este señor no me da monedas? ¡Ah! ¡Qué estúpido! De hecho, tengo suficientes monedas para ir a comprar algo. Y yo dije que iba a comprar el superpoder. Ok. Bueno, ¿ya podemos pasar a la siguiente isla? La casa de la muerte, decía ahí. Ok. Bueno, solamente hago esto y ya. Y ya. Ya llevo un buen rato haciendo esto aquí. Bueno, ustedes no lo saben porque... Ustedes nada más están viendo lo recortado, pero... La verdad es que llevo como cinco horas aquí. Ja, ok, no. Ok, ¿tengo que regresar? ¿Todavía no? ¿Todavía no? Oh, ya. Bueno, no sé. Vamos a ver... Solo que sí me falte el de las ranas que dije. Solamente que estoy en el lugar equivocado. Tengo que irme tantito para allá. Ok, sí me regresaron. Significa que me falta algo. Entonces, bueno, voy a pasar por la tienda y también voy a ir a... Me parece que sí era lo de las ranas lo que me faltaba. Ah, también me falta el museo, ¿no? El museo de los fantasmas. Ok. Vamos a comprar primero cosas y luego ya. Con los seis monedas me alcanza para dos cosas de a tres o una de a cuatro. A ver qué compro. Welcome. Ok. Ok, me alcanza para dos de a tres. La primera. Ok. Listo. Bomba. Sí, mejor me compro dos y ya después lo otro. Super Medium. Con Twinsley. No. No, así está bien. Así. Inmediatamente me lo voy a equipar antes de que se me olvide porque se me olvida. Y así pasa cuando sucede. Sí, Lalito Rams 2017. Vamos, señor reloj. Apúrate. Ok. Vamos a equiparnos. ¡Ay, no! No es el Super. Ah, lo que compré fue esto. Ah, ok. Esto lo puedo comprar también. Bien. Bomba de humo. No tengo otro tipo de disparo. Ok. Fue una pésima compra. De todas formas lo iba a usar. Ok. Ahora sí es con la rana. Ya, y quiero pelear contra las ranas ya para acabar este video. Es que las ranas me caen bien y quisiera... Es un capricho mío, ¿verdad? Ah, el cacahuate. Ok, este es de los monstruos no tan difíciles. Y lo digo ahorita y de seguro voy a perder luego, luego. Ah, y hubiera aprovechado esa serpiente que pasó ahí. Era rosita. ¡Uy! Justo de eso estaba hablando. ¡Uy! ¡Uy! Ok. ¡Ay! ¿Dinmediato la cebolla? Sí es una cebolla. Sí, 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 sí. Ok. La cebolla está llorando. ¡Uy! Falta uno, ¿no? Sí. Ah, la zanahoria. Me había olvidado por completo de la zanahoria. Ok. Necesito usar este tipo de disparos y no me van a matar. ¡Uy! Ahí está. Muy bien. Y aunque sea, estoy protegido con... Con estas cosas. Bueno, no importa. Ya se me acabaron. ¡Uy! ¡No! Bien. Ya, por Dios. Ya duró demasiado esa zanahoria. Sé que las zanahorias son duras, pero... Ya basta, ¿no? ¡Uy! ¡Ah, perfecto! ¡Gané la primera! ¡Uy! No gané con... Todos los PH... Los HP, perdón, pero... Igual está bien. Ya, me van a dar una clasificación D o algo por el estilo. D menos. Algo así. Siempre me dan las peores calificaciones en este juego. En serio, yo no sé si sea posible una clasificación A también. Es como... Se me hace imposible. Siento que es un mito. Siento que es un mito chino. Un crepipasta. Algo... Algo que no existe. Sí, yo sé. Me van a decir ahorita en los comentarios. ¡Ah, yo! Yo lo juego y con un solo dedo y... Y con la... Los ojos cerrados y... Y saco pura clasificación A. Ok. Bueno, ¿esa moneda me quitará mis monedas o me dará monedas? Bueno, igual no tengo monedas que me pueda quitar. Ok, aquí está un barquito. ¿Será el de las ranas? Yo quiero pelear contra las ranas. Yo sé, tengo un problema muy serio. Pero... Es que... Me cayeron bien la primera vez que las vi. ¡Oh, sí es aquí! ¡Oh! Ya nada más hago este y me voy. Muy bien. Ok. No pude atrapar las... Las... Las rositas. Ni hablar. Ok. Desde aquí se puede hacer todo, ¿verdad? ¡Se va a pasar! ¡Se va a pasar! Ahí está. ¡Ahí está! Ok, lo ataque todo lo que pude al hermano. A ver si rápidamente me ponen sus maquinillas. Ok, parece que todavía no... ¡Uy! Bueno, no me han hecho ningún daño. Con razón me caen bien las ranas porque... No me hacen casi daño. Bueno, ahorita la máquina es la que sí me hace daño. Bueno, se va a pasar otra vez. ¡Uy! ¡Ay! No, 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 no. No alcanza a saltar perfectamente. No importa. ¡Uy! Las monedas. Ok. ¿El torito qué significaba? Ah, ya. ¡Uy! No, no, no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡No! ¡No! No. Ok. Tigre. ¿Qué era tigre? ¡Ay, ay, ay! Dios mío. ¡Oh! ¡No! 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 Ok. Bueno, estamos justo donde nos quedamos. Con la maquinota esa que no le hice gran daño, pero... Ok. ¡Uy! ¡Uy! La moneda. ¡Uy! ¡Uy! Ok. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí, señor. Sí se puede. ¡Ay, no! ¡Ya basta! Ok. Ya está. Listo. A ver qué sale. ¿Qué es eso? No sé qué sea. Ah, sí. Sí tengo que estar saltando, ¿verdad? ¡Uy! ¡Uy! Muy bien. Si saltamos, si dejamos una, o sea, una sí, una no, podemos superar ese muy fácil. Ahí está. ¡Ay! El torito va a salir la flama, ¿no? Ahí está. Sí. Lo sabía. Ok. Simplemente debo conservar la calma. Y esto pasará. ¡Oh! ¡Gané! ¡Así de fácil! ¡Así de sencillo! Y solamente me pegaron dos veces. ¿Te parece suficiente? Sí. Bueno, igual me van a poner como siempre una clasificación horrible. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar este video. Me divertí bastante. Espero que les haya gustado. Y pues, sí, una clasificación B-. O sea, una C, como quien dice. No importa. Está bien. Vamos bien, vamos bien. Si les gusta, puedo hacer la siguiente parte. Ustedes me dicen. Muchas gracias. ¡Adiós!